Comprometido con su trabajo por la revolución del agua en el Cesar, el gobernador Luis Alberto Monsalvo llegó al municipio de la Jagua de Ibirico y analizó distintas propuestas que en un futuro podrían devolver la continuidad en el servicio de agua potable a los ciudadanos. Sobre las estribaciones de la serranía del Perijá a orillas del río Sororia, el gobernador Monsalvo revisó alternativas para ejecutar un proyecto que permita abastecer a las más de 45.000 personas residentes en esta población del centro del Cesar, pero que también dar un espaldarazo al campo desde el riego para así llevar proyectos productivos que garantizan seguridad alimentaria y un mejor nivel de vida para los campesinos. La Jagua de Ibirico, de acuerdo con una expectativa laboral producto de la explotación minera, aumentó en 16 el número de barrios en los últimos 10 años, ocasionando un desabastecimiento de agua potable en un 50%, que actualmente se traduce en tener el servicio por casa cada 5 u 8 días. Al término de la visita, el gobernador Luis Alberto Monsalvo en compañía del secretario de Agricultura Departamental, Wilson Solano, acordaron que en los próximos días se realizarán estudios del agua para revisar la calidad de los distintos puntos, que actualmente se convierten en una alternativa. Actualmente el acueducto local toma el 95% del caudal producido por el río Sororia, sin embargo no es suficiente para mantener la continuidad del servicio y mucho menos para llevarle a cultivos productivos. El gobernador Luis Alberto Monsalvo también visitó al hospital Orgeizar Rincón Torres, donde evidenció un pésimo estado en su infraestructura y anunció pronta intervención para habilitar dos quirófanos que permitirán practicar cirugías básicas. Sumado a esto, tener nuevas camas de cuidados intermedios para el equipamiento ante la pandemia del coronavirus, asimismo entregó elementos de bioseguridad para la protección del COVID-19 del personal médico y clínico. Hacemos presencia así como lo hemos venido haciendo en todo el departamento del Cesar, estamos hoy aquí en el hospital Orgeizar Rincón del municipio de Las Aguas de Ibirico, donde no solamente venimos trayendo dotación de elementos de protección personal para cada uno del personal de salud que hace parte de él, sino que también venimos haciendo un recorrido en todo el hospital para poder verificar esas rutas de atención que se vienen haciendo ante la pandemia COVID-19, dando las recomendaciones, verificando que se venga de verdad cumpliendo con todo lo dispuesto por parte del ministerio y al mismo tiempo buscando la manera de también seguir ayudando a la infraestructura que se necesite en este hospital para que las personas que hacen parte de este gran municipio puedan tener la atención necesaria por parte de esta pandemia y todos los recursos que se puedan buscar de parte del departamento para poder hacerlo una ruta totalmente adecuada, totalmente dispuesta como lo ha hecho el Ministerio de Salud y conseguir lo necesario ante el respecto. Agradecido ante todo con el Gobernador Luis Alberto, con el Secretario de Salud Departamental, que nos tengan presente en este momento que tanto lo necesitamos. Sabemos que los elementos de protección personal que hoy nos entregan son un pilar para la atención en salud que requieren todos nuestros hospitales. Principalmente aquí en Las Aguas vivimos sufriendo por el desabastecimiento que hay de estos insumos. Entonces es importante que nos colaboren y que sigan viniendo más ayudas al hospital, que hasta el momento hemos contado con mucho aporte de la Alcaldía Municipal también y seguimos contando con aportes por segunda vez de la Gobernación y de la Secretaría de Salud Departamental.